¡Ey! Todo lo que está pasando en el mundo anuncia que Cristo viene. Este canto mi mamá lo compuso para Dios, por eso yo se lo voy a cantar para Él. Quiero predicar el Evangelio, quiero que lo sepa el mundo entero. Anhelo apresurar la venida de Jesús por mí, por ti. Que mi vida sea un testimonio fiel y verdadero de su poder. Se predicará, instrumento quiero ser. Si vivo como Jesús vivió en esta tierra, muchas salvas llevaré. A sus pies no bastan las palabras. Daré buen testimonio de Jesús, mi amigo fiel predicaré. Quiero predicar el Evangelio, quiero que lo sepa el mundo entero. Anhelo apresurar la venida de Jesús por mí, por ti. Que mi vida sea un testimonio fiel y verdadero de su poder. Se predicará, instrumento quiero ser. Si vivo como Jesús vivió en esta tierra, vivió en esta tierra, muchas almas llevaré. Amén. A sus pies no bastan las palabras. Dale buen testimonio de Jesús, mi amigo fiel predicaré. De Jesús, mi amigo fiel predicaré. Amén.